Muy contento de estar hoy en la creación de esta federación que tiene que ver justamente con la posibilidad de incorporar a la Confederación Argentina del Deporte, la cual estamos presidiendo, una federación tan importante como la de género, donde participan muchísimas mujeres que no solamente tienen que ver con la práctica deportiva, sino fundamentalmente con la dirigencia deportiva. Esta es la Federación Argentina de la Mujer en el Deporte, es una federación que viene a tratar de llevar un trabajo importante en cuanto a la perspectiva de género y del deporte hacia las mujeres. Sabemos que el deporte tiene un montón de beneficios y no hay una equidad en el acceso a la práctica entre hombres y mujeres que tiene que ver con una realidad que se reproduce en todas las áreas de la sociedad. Hay menos mujeres en todo el mundo que practican deporte y nosotros nos proponemos que haya más mujeres que se acerquen a la práctica deportiva y también más mujeres que puedan ejercer el liderazgo y la conducción del deporte, entiéndase como entrenadoras, dirigentes, árbitros, y todo eso va a colaborar en empoderar a la mujer para poder mejorar quizás su autoestima, su valía, su relacionamiento con otras personas a través del deporte como una herramienta y hasta incluso poder abordar problemáticas tan graves de género como la violencia o la trata de personas. A mí me parece una iniciativa fantástica, que es una iniciativa fantástica que es lo que realmente nosotros necesitamos. El Comité Olímpico Internacional le da muchísima importancia a la mujer y la mujer deportista es como que ha llegado al 50-50 con los hombres, en los últimos juegos está prácticamente en el 50, pero la mujer dirigente es mucho más difícil, hay mucha más resistencia y eso es lo que hay que promocionar y eso es lo que nos piden a nosotros que promocionemos. Y ella como mujer y como persona del deporte que ha tenido mucha experiencia en esto, es tratar de volcárselo a aquellas mujeres que recién están comenzando y contarles su experiencia, su formación y a través de eso, bueno, saber que hay muchas cosas que se pueden hacer en el deporte y que la mujer también tiene que ser protagonista. Hemos ganado un espacio, entonces tenemos una presidenta, realmente, la tenemos a Cristina como presidenta, entonces ¿cómo no vamos a tener una federación de mujeres dirigentes del deporte? O sea, esto para nosotros es muy importante, es muy importante lo que están haciendo hoy, es muy importante. Permanentemente estamos difundiendo la importancia de la dirigencia dentro del deporte y la respuesta de las mujeres realmente a veces a los hombres les sorprende y como en otros ámbitos se han dado cuenta que tenemos la misma capacidad para conducir que ellos. Vamos a tener incorporada en nuestra confederación políticas claras de género que nos van a permitir mejorar también la vida institucional, no solamente del deporte, sino, estoy seguro, de todo el país en materia de incorporación de derechos como lo venimos haciendo desde hace muchos años, especialmente a partir del año 1947 cuando se decreta el voto femenino en el país a través de una ley que justamente impulsa a una de las mujeres más grandiosas que tuvo la Argentina, que es Eva Perón.